¿Qué es la moción sobre apoyo, conmemoración y promoción del primer centenario de la base aérea de los Alcáceres y de la hidroaviación militar española que formulará la señora Francisco Cabrera del Grupo Popular? Gracias, señor presidente. En primer lugar, dar la bienvenida a todo el público en general y quisiera saludar especialmente al alcalde de los Alcáceres, don Anastasio Bastida, así como a don Ginés Zapata y don Alejandro Eflantier. Espero haberlo dicho bien. Ambos son representantes de la comisión organizadora del centenario, al que hoy hacemos alusión de la base aérea de los Alcáceres. Don Alejandro, al parecer, tiene una relación muy estrecha con este municipio, con la base, ya que, si no me equivoco, creo que su padre estuvo dando clases allí. Bien, señorías, la iniciativa que hoy presenta el Grupo Popular pues simplemente busca el consenso, el que todos juntos podamos instar al Gobierno de la región de Murcia a que apoye este maravilloso acontecimiento que es el centenario. Porque no todos los días se cumplen cien años y un centenario lleva consigo un montón de historia. Un montón de historia en el ámbito que sea, y en este caso tocaremos la historia de los Alcáceres, civil y un poco militar, donde a principios del siglo XX los Alcáceres alcanzan la condición de residencia nobiliaria en verano, eso dice la historia. Al mismo tiempo se desarrolla un éxodo de población de la huerta al mar. Todo esto con un objeto, era como un ritual, una costumbre ancestral. El novenario, nueve años, religiosamente se daban, nueve años, perdón, que religiosamente se daban los de la huerta allí en el mar. En esa época un amante del mar menor, hablamos de historia, José María Fontes Alemán, construyó un mercado, urbanizó parcelas y ofreció parte de las mismas a gente que quería trabajar en régimen compartido. A finales de 1892 se construye la ermita de la insunción y la parroquia. Continuando con la historia, en 1901 entre 1903 surge un icono, no hemos llegado todavía a lo militar, que supone el punto de arranque de un proceso turístico, una magnífica obra de mampostería en primera línea del mar, el llamado balneario de la encarnación. El desarrollo demográfico y económico en los Alcázares está en la primera mitad del siglo XX y estuvo determinado en un principio por este desarrollo turístico, pero no es hasta que no se instala la base militar de los Alcázares cuando está en pleno desarrollo. Pero bien, como de historia se trata esta intervención, hablamos de cien años atrás y la Primera Guerra Mundial, provoca un notable avance en todo lo relacionado al avión y el hidroavión no se queda atrás. Está claro que este aparato es indispensable tras el levantamiento de los rifereños en 1913. Contando España con más de 3.000 kilómetros de costa y ante la inevitable necesidad de cooperar en las operaciones militares que estaban despuntando en las costas de África, se pensó que el hidroavión, perdón, iba a ser un elemento, una herramienta de gran importancia y era necesario disponer de un plantel de pilotos para entrenarlos. No tardó el ministro de la Defensa por aquel entonces en ponerse manos a la obra. El ministro general Linares se encargó en la primavera del 1914 al coronel de Ingenieros, don Pedro Vives, director del Servicio de Aeronáutica Militar, el buscar el lugar más adecuado para el establecimiento de una base de hidroaviones. Vives no tardó en organizar un equipo selecto de asesores, pilotos, ingenieros, militares, un marino, un fotógrafo, meteorólogo y un topógrafo. Y poniéndose al frente, se lanzó a recorrer los posibles emplazamientos. Recorrieron todo el litoral peninsular, desde Algeciras hasta Rosa Gerona. Al finalizar ese periplo, 900 millas, un viaje rápido pero minucioso, el coronel Vives presentó al Ministerio de la Guerra un detallado informe del trabajo realizado, proponiendo como emplazamiento más adecuado los Alcázares. Localidad en el centro de la ribera occidental del Mar Menor. Características excelentes para las operaciones de hidroaviones, con unas dimensiones de 25 kilómetros de largo por 15 de ancho y una profundidad máxima de 7 metros. Se había estado desprovisto, se hallaba desprovisto de obstáculos en todos los rumbos que no hicieran, que no fuesen negativos y cuenta con una climatología muy favorable que son 330 días de sol al año. Este es el informe de Vives. Bien, así, en 1915 entra en la historia de la aviación española el aeródromo de los Alcázares, que llegaría a convertirse en uno de los pilares de la aeronáutica militar española. Aquí, si se inicia ese crecimiento en plan industrial, genera más empleo, hay más gente trabajando, por lo tanto, más riqueza en el municipio. La base de los Alcázares ha tenido dos funciones desde su creación. Por un lado, sede de la Escuela de Hidroaviones y, por otro, centro de formación de pilotos, aspecto este que se vería reforzado tras la constitución de la Escuela de Combate y Bombardeo Aéreos, en 1921 al 1936, en la que fue, sin duda, la edad de oro de este aeródromo. Durante estos años recibieron enseñanza en los Alcázares la mayoría de los pilotos de aquella época, época heroica, perdón, de nuestra aviación. La dirección del centro también contó con insignes aviadores, como el infante don Alfonso de Orleans y Borbón, primer piloto militar y jefe del aeropuerto entre 1922 y 1927. Alfredo Kinderland, pionero de la aeronáutica y jefe entre 1922 y 1923, que crea la escala del aire. Ramón Franco Bahamonte, héroe del vuelo plus ultra y que llegaría a ser jefe superior de aeronáutica y responsable de la base entre 1928 y 1929. O el comandante Ricardo Burguete, reparad, héroe de la guerra de Marruecos y jefe entre 1931 y 1933, que tras su muerte daría nombre al aeródromo. Laureado fue laureado con la Cruz de San Fernando. El comandante también, una persona vital, el comandante Juan Ortiz Muñoz, personaje de vital importancia en la historia, no solamente del aeródromo, sino también del pueblo de Los Alcázares. Durante esos sucesos, de julio de 1936, abortó sin derramamiento de sangre la sublevación de la base aeronaval de San Javier y promovió directamente la creación del primer ayuntamiento de Los Alcázares en 1937. Era socialista. En 1941, las instalaciones de la base de Los Alcázares acogen a la Academia de Oficiales de Armas de Tropas de Aviación procedentes de León, que se establecen hasta 1950. En 1972, hasta el curso de 1979, Los Alcázares se constituye un centro de instrucción militar del Ejército del Aire, donde en el primer trimestre y de forma intensiva, tras superar exámenes de ingreso, recibían los correspondientes instrucción militar teórica y práctica. Al final del curso salían graduados como sargentos o alfereces de complemento del aire. La última actividad docente que se celebró en este histórico aeródromo sería en abril de 1986. Desde 1995 pasa a denominarse a cada de los Alcázares simplemente. Bien, señoría, yo no quiero aburrirle con más datos, más fecha. El sentir que tiene esta moción simplemente es poder todos juntos, apoyarla todos juntos y que así lo haga el Gobierno de la región de Murcia. Yo dejo mucha, muchísima historia por el camino, mucha. Pero estoy convencida que en la celebración, en los días que se lleva esta celebración, que habrá muchísimas charlas, seminarios, conferencias, pues será recompensada a todas aquellas personas o a todos los héroes los que participaron en esta…, estuvieron en esta base militar. Y sabrán relatar todos los avatares que han pasado. A mí me han estado comentando una serie de anécdotas, don Alejandro, que son muy interesantes. Y sé que se va a hacer gala y honor a todas estas personas. Yo simplemente les pido a todos los grupos políticos que apoyen esta moción, que vayamos todos juntos, porque la base de los Alcázares, los Alcázares se lo merecen el que podamos celebrar este primer centenario. Muchas gracias. Gracias, señora Cácero. Por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra el señor Avellano. Muchas gracias, señor presidente. Señorías, la moción que hoy se debate, que además se hace en presencia del alcalde de la ciudad de los Alcázares, acompañado por los representantes de la comisión organizadora, que, como bien ha dicho la diputada señora Cabrera, es precisamente para apoyar la conmemoración y promoción de la base aérea de los Alcázares. Si yo les leo la parte resolutiva, donde se nos pide en esa moción, que la Asamblea Regional insta al Consejo de Gobierno de la región de Murcia a colaborar en las distintas actuaciones que se van a llevar a cabo a lo largo del año 2015, para conmemorar el primer centenario. La primera pregunta que me viene a la cabeza cuando leo la moción es qué razones imposibles le llevan al Grupo Parlamentario Popular a pedir el apoyo de los representantes del pueblo en esta Cámara para que el Gobierno haga algo. La respuesta es evidente. El Gobierno no está haciendo nada. El Gobierno en la región de Murcia no ha apoyado ni piensa apoyar la conmemoración. Y ante la ausencia, dejación, ninguneo o fracaso de ese apoyo, viene el Grupo Parlamentario a solicitarnos a los demás que apoyemos algo que él lo hable, que él lo hable y que no implica ningún problema apoyar. Pero lo que sí duele, como Grupo Parlamentario, es que, ante la ausencia de decisión, de apoyo y de querencia del Gobierno, tengamos nosotros que sacar las castañas del fuego apoyando algo que, evidentemente, vamos a apoyar. Dicho esto, también le tengo que decir, señora Cabrera, que si no fuera así, es decir, que el Gobierno regional sí que apoya, ¿qué pinta esta moción? Porque, claro, si el Gobierno regional ya está apoyando, ¿qué pérdida de tiempo supone hablar de estas cosas cuando el Gobierno ya dice que sí que apoya? Es decir, entramos en una dinámica cuanto menos cuestionable desde mi punto de vista y es una opinión, como cualquiera, pero que no me gusta, sinceramente. Y me gusta mucho menos cuando hay mociones de este Grupo Parlamentario que hablan de financiación local para resolver el problema de los ayuntamientos, que habla de financiación autonómica, que habla de cómo solucionar el problema de recortes en justicia, en educación, en sanidad, que hace más de mes y medio se pidió plantearle al Gobierno el decreto de sequía, que ahora hablaremos después. Todas estas cosas, evidentemente, están por hacer y, sin embargo, hablamos de algo que, repito, o el Gobierno no ha hecho y lo entendería, porque, si el Gobierno lo ha hecho y lo tiene resuelto, carece de sentido hablar de esta moción. Y, lo más importante, ¿por qué hay mociones que se llevan a las comisiones, como son, perdón, actuaciones como son las comparecencias de los consejeros, de los nuevos consejeros? Lo vemos en comisión, cuando perfectamente el formato podía ser en pleno. Y esta moción, y esta moción, perfectamente, se podía ver en comisión, como otras muchas de todos los diputados se han visto en comisión. En fin, yo, para terminar y para que no le siente mal lo que acabo de decir, que lo hago desde la más absoluta libertad, tranquilidad y conciencia, y, por tanto, me voy a ir tan tranquilo después de lo que he dicho, si no me va a suponer ningún empacho, pero sí para la tranquilidad de todos. Nuestro voto va a ser positivo, va a ser de apoyo por múltiples razones, porque conmemorar un centenario siempre es importante y mucho más con el arraigo histórico de una base de hidroaviones que nace en 1915, que cumple su centenario en el 2015, que han pasado por ese aeródromo burguete un montón de personalidades de todo signo a lo largo de nuestra historia y que, evidentemente, pues el pueblo de los Alcázares, en general, donde la convivencia es plural e ideológicamente diversa y compartida, pues va a disfrutar, sin lugar a dudas, de lo que sea capaz de la comisión organizadora, para el ayuntamiento, el Gobierno regional y cualquier institución, de sacar adelante unos actos que, desde luego, van a ser brillantes. Muchas gracias, señor presidente, y disculpen si me he excedido en el cometido que tocaba esta mañana. SEÑOR PRESIDENTE DE LA JUNTA DE EXTREMADURA Gracias, señora Villan. Señor Pujante. Comparto totalmente lo que ha dicho el señor Avellán. Esta mañana lo primero que he hecho ha sido, al llegar aquí a Cartagena a tomarme un café, y quienes me rodeaban no hablan más que de la conmemoración de la base de los Alcázares. Ese era el tema de preocupación de la gente que me rodeaba en la cafetería. La iniciativa que se presenta, por tanto, no voy a incidir más en la argumentación que se ha dado, cuenta con un preámbulo a otro juicio inaceptable desde el punto de vista de la valoración histórica. Una introducción claramente guerrera. Se habla que, tras el levantamiento de los rifeños, en noviembre del año 1913, el Ejército español detectó la necesidad de incluir hidroaviones como un elemento más de combate, de guerra, para el arma de aviación. De guerra que supuso, pues, el primer genocidio en el que se emplearon, precisamente, armamento químico contra, precisamente, la gente del RIF. Alguien que haga algo de memoria histórica podrá comprobar y constatar. Así como las referencias que se hacen a Alfonso XIII, que, por cierto, por aquí salió también hace algunos años, por Cartagena. Que, precisamente, también fue quien sostuvo la dictadura de Primo de Rivera y quien alentó ese genocidio a los rifeños porque tenía intereses mineros, porque era propietario de minas que explotaban en el norte de Marruecos. Claro, cuando hacemos historia o hacemos referencia a la historia o la memoria histórica hay que tener en cuenta todos esos elementos y todos esos datos. A mí que haya una base de hidroaviones con una finalidad, naturalmente, defensiva, pacífica, de defensa del territorio español, pues, me parece, sin duda alguna, positivo. Pero apelar a lo peor del origen, precisamente, de la historia, pues, no es, precisamente, lo más adecuado. Esta iniciativa, perfectamente, quiero decir, es una iniciativa ociosa. Quiero decir, si el Gobierno quiere colaborar, pues, que colabore. Y no hace falta, es decir, no sé qué problema hay para que se plantee, en definitiva, esa colaboración, tal y como se había planteado anteriormente. Por tanto, sí, creo que no merece más la pena hablar del tema. SEÑORA PRESIDENTA. Gracias, señor Pujante. Por parte de la proponente tiene la palabra. SEÑORA PRESIDENTA. Gracias, señor presidente. Señora Avellano, el sentido de esta moción es que todas las instituciones hicieran lo mismo. El sentido de esta moción, señor Pujante, hablamos de celebrar, celebrar un centenario. Yo no estoy hablando de la historia, la historia está escrita. No, no, para ser un antecedente. Y hay una cosa, señora Avellano, que le voy a decir. Creo que no hay ninguna pérdida de tiempo, ninguna, ninguna en honrar y más cuando honras a tu municipio. Un centenario de estas características, lo he dicho antes, que no se cumplen cien años, no es perder el tiempo. Merece por lo menos un día en este Parlamento, que es la casa de todos los murcianos. Y que aquí qué mejor que exponer el orgullo que uno tiene de su pueblo y celebrar el centenario. Ni más ni menos. Y no hay pérdida de tiempo al respecto. Yo le digo que se merece esto y más. Y más. Porque sí, porque es un referente, es un icono, tenemos a sus representantes aquí. Y la verdad que a mí me ha dolido que usted, estando los organizadores, haga esas palabras. O sea, para decir si apoyas o no, si apoyas o no, no hace falta darle vuelta tanto. No hablemos de los recortes, no hablemos de esto, estamos en lo que estamos. Y aquí no se hace daño ninguno, reconociendo que se merecen los alcázaras y cualquier municipio de esta región que quieran venir a celebrar con todos nosotros, porque están orgullosos de ese centenario. Por mi parte, nada más. Muchas gracias. Gracias, señor Cabrera. Señorías, vamos a proceder a la votación. ¿Votos a favor? ¿Cuántos son? ¿Votos en contra? ¿Votos en contra? ¿Ascenciones? Señorías, la moción ha sido aprobada por treinta y ocho votos a favor. Ninguno en contra. Gracias. 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 Gracias.